Cuando Fox, a cinco minutos del actual aeropuerto de Cancún, vendió Fonatur a siete pesos el metro cuadrado, 300 hectáreas de manglares, ¿sí o no? ¿Quién dijo algo? Ni lo que vale un metro de esta alfombra. Son unos falsarios. Entonces, no van a prosperar, porque el pueblo es mucha pieza. Y ellos piensan que es el tiempo de antes. A ver, convocamos a diez artistas famosos y decimos que se está destruyendo la selva y no al Tren Maya. Y ya con eso paramos la obra. Y si eso lo apoyamos en campañas de medios de información de la mayoría de los medios conservadores, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!